La arquitectura para salud que hoy entendemos como hospitales, centros de salud, institutos médicos, sanatorios, etc. En realidad tiene sus orígenes desde la antigüedad clásica cuando la arquitectura se unió a la medicina para acompañar los procesos médicos y las acciones terapéuticas para que los pacientes recuperaran su estado de curación, su estado de salud. Cuando empecé a estudiar este trabajo que pertenece a mi proyecto de investigación doctoral, de tesis doctoral, se entendía a mediados del siglo XX que la arquitectura para salud acompañaba los procesos de la medicina que corría permanentemente con los avances de la tecnología, los avances de la medicina, los procesos médicos y que tenía que ser siempre cambiante, flexible y acompañar en los procesos médicos y ayudar al médico para que pudiera realizar sus acciones terapéuticas sobre el paciente. Esto llevó a que los arquitectos que se dedicaban a la arquitectura para salud lo entendieran como estos tipos de edilicios más complejos a resolver. De esta manera, intentaban resolver la complejidad dividiendo el programa arquitectónico en módulos o pequeñas áreas, analizar esa área, resolver esa área y luego resolver convenientemente sus vinculaciones. Eran edificios eficientes hacia las acciones terapéuticas, pero por el otro lado, se sentían que eran edificios fríos, muchas veces alienantes, que hacía que el paciente que entrara, o los familiares que entraran ahí, quisieran salir rápidamente de esos edificios. Llevó entonces al arquitecto a empezar a buscar esta arquitectura más humanizada. Esta arquitectura más humanizada que se veía cuando los arquitectos argumentaban en su hacer proyectual o las obras arquitectónicas que construían, que habían realizado habitaciones más luminosas, con mayor luz natural, pintadas con colores más claros, más vivos, más cálidos, una decoración que acompañaba esto, pero que daba en el fondo esa justificación, qué significaba más allá de humanizar, más allá de una respuesta estética, cosmética, que es la arquitectura. Entonces, esto me movilizó a comenzar a pensar cómo se construye la teoría arquitectónica desde el imaginario disciplinar y las representaciones sociales. Y ahí empecé a analizar, ya había vasta documentación, la información bibliográfica de investigaciones antropológicas sobre modelos que interpretaban las representaciones de cómo el paciente o el hombre interpretaba la enfermedad, que eran las imputaciones etiológicas y los procesos de curación, imputaciones etiológicas. Entonces, estas representaciones médico-antropológicas, que son representaciones sociales de cómo entiende el paciente y el hombre la enfermedad o la curación, cómo estaban impregnadas en el saber arquitectónico, cómo el saber arquitectónico tomaba estas representaciones para transformarse en una teoría arquitectónica. Son varias las disciplinas que trabajan, la filosofía existencialista, de la fenomenología, la filosofía existencialista que empieza a pensar ser en el espacio, como dice Heidegger, o habitar el espacio. El hombre que habita el espacio a través de sus percepciones y sensaciones nos lleva a pensar entonces que la arquitectura colabora en las acciones terapéuticas. Hoy tendremos que entender las instituciones accesibles a la ciudad y a la sociedad con espacios que sean comunes y con espacios que también permitan, como Ateneos, como pequeños espacios, a la medicina preventiva, de fácil accesibilidad desde la calle sin tener que recorrer en forma muy vericuota, con mucha complejidad los edificios, que puedan entonces llegar, tener sus clases de medicina preventiva, poder sentir que el edificio es propio de la ciudad. No solamente a eso, tenemos que pensar también en un edificio seguro, sustentable, para entender a estas instituciones cómo que son edificios vinculados hoy con la ciudad, con su sociedad, su sociedad y con las generaciones venideras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!